Mañana puede viajar en la ruta ya establecida por parte de las autoridades. Vamos al departamento de Choluteca, José Luis Barahona. Ya a esta hora de la noche, los propietarios de los buses interurbanos presentan el protocolo para que mañana a partir de las 6 de la mañana salen los primeros buses a diferentes partes del país. Buenas noches, José Luis Barahona, hasta la ciudad y departamento de Choluteca. Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, pues la ruta Choluteca, Tegucigalpa y viceversa. Preparados y listos los buses interurbanos. Al habla, pues, un vasque nos informa sobre esa situación. Ustedes ya preparados el día de mañana a las 7 y media, ya sale el primer bus hacia la capital. Sí, así es. Ya a partir de mañana a las 7 y media sale la primera unidad hacia la ciudad de Tegucigalpa. Según nos informaba que el 50% de los pasajeros serán en estas unidades. Sí, así es. Mire, solo se va a poder operar durante este pilotaje con la mitad de la capacidad de las unidades. No se va a poder aumentar el precio. Se mantiene, no se aumenta, ni se puede andar más del 50% de la capacidad. Y volver a repetir a la población que solo habrá un punto A y un punto B. Sí, así es. Mire, lo que sucede es que en el interurbano hay que aplicar el protocolo de desinfección, ya que el tiempo de estadía dentro de la unidad es mayor. Entonces, ellos van a ser desinfectados antes de abordar desde aquí, desde que llegan a la terminal. Una vez que entran, ellos solo pueden bajar. Si alguien baja a mitad del recorrido, solo se puede bajar, pero tiene que pagar el valor del pasaje hasta el destino final que es Tegucigalpa. Ya a partir de que baja un pasajero, ya los operadores están ya instruidos que no pueden subir ningún otro pasajero en el camino. Y es importante siempre decirle a la población a dónde se pueden abocar, en qué terminales, Héctor. Así es. Aquí en Choluteca, las terminales que están habilitadas para dar el servicio es la terminal de San Benito, que queda aquí a cuadrimedia de la terminal, donde era antes la antigua Mi Esperanza. Y el otro punto es donde es la terminal de Don Rafael, aquí donde es la Blanquita. Ahí están las otras unidades que van a salir hacia Tegucigalpa. Y es importante siempre informar a la población que están capacitados y cómo pretenden evitar algún contagio de clientes, de conductores, de transportistas y motoristas de esta misma ruta. Mire, el servicio se apertura prestando todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Todo el mundo porta su mascarilla. Es prohibido hablar dentro de las unidades. Hay que guardar silencio. Es prohibido ingerir alimentos dentro de la unidad. El motorista y el ayudante también van a andar con su protocolo, con su equipo de bioseguridad, su mascarilla, su gel. Y en todo momento somos veedores de que se cumplan esta normativa de bioseguridad. ¿Cuántas unidades han sido rehabilitadas para sus labores en este tiempo? No, en el interurbano no hablamos de unidades, sino se habló de empresas que se certificaron. Aquí certificaron San Benito y tres empresas más que van hacia Tegucigalpa, que es el Dandy, la Blanquita y la otra, pero son las mismas de Don Rafael. Es importante esta información que nos brinda un líder de los transportistas de la ruta urbano e interurbano. Vea usted, pues ya listos y preparados esta misma ruta, Choluteca, Tegucigalpa y viceversa. Mañana a las siete y media sale este primer bus. Este bus que está a la espalda mía es el que sale hacia la capital. Para HCH Televisión Digital les informó José Luis El Tigre, Barahona. Muchas gracias, José Luis El Tigre, Barahona. Llega el departamento de Choluteca, pero usted tiene muchas interrogantes como televidente. ¿Para qué otros sectores del país se pueden movilizar? Vamos a sacar unas cinco a siete llamadas a esta hora porque en HCH escuchamos al pueblo hondureño. ¿Cuáles son las rutas autorizadas? Y usted debe de cumplir como usuario, al igual que todos los propietarios de estas unidades, con todas las medidas de bioseguridad. Según las autorizaciones por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. ¡Gracias!